La policía del Magdalena Medio en el barrio El Centro de Puerto Wilches logró la captura por orden judicial de Alias Lolo, un hombre de 24 años de edad y de Andrea, de 22 años, quienes a través de la modalidad de catálogo y a través de redes de mensajería instantánea, inducían a menores de edad a sostener relaciones sexuales con hombres del vecino municipio. Después de haber recepcionado varias denuncias por varios padres de familia en el municipio de Puerto Wilches y después de un trabajo investigativo de más de siete meses, se logra la captura de dos personas por el delito de inducción a la prostitución, que se hacen efectivas en el barrio El Centro de este municipio. Se trata de 12 personas conocidas con el alias de Lolo y Andrea, señalados de ofrecer servicios sexuales de menores de edad, utilizando la modalidad de catálogo. Es importante dar a conocer que esta instrumentalización de estas menores de edad era realizada para realizar acompañamientos y tener relaciones sexuales con hombres mayores de edad. Este resultado operativo se logró luego de un trabajo de investigación adelantado durante siete meses, donde los investigadores recibieron la denuncia por parte de los padres de los menores víctimas de estas personas. Relatan cómo los capturados captaban a las menores de edad en el municipio y les ofrecían entre 100 mil y 300 mil pesos para que sostuvieran relaciones sexuales con hombres de la región. Importantes resultados en el Magdalena Medio. Hacemos un llamado a toda la comunidad del Magdalena Medio para que nos brinden oportuna información a través de las líneas de emergencia, 1, 2, 3 y los números únicos del cuadrante, para atender todos estos casos que vienen afectando a nuestra población. Hemos dispuesto de un grupo especial de la Sijín y de la seccional de protección, grupo de infancia y adolescencia, para atender inmediatamente y darle protitud a estos casos que atentan contra los niños, niñas y adolescentes. Los capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de inducción a la prostitución, donde el juez de la República definirá su situación jurídica.